La selección Colombia y la selección de México se han enfrentado en 26 oportunidades desde el año 1938. El saldo para los aztecas es de 10 victorias a favor. Los colombianos han ganado en 7 ocasiones y se han presentado 9 empates. El primer encuentro de estas selecciones se dio como un amistoso el 9 de febrero de 1938 en Ciudad de Panamá. En este encuentro, los mexicanos se llevaron la victoria por 3-1 con goles de Luis Arguelles, Luis de la Fuente y Horacio Casarín. Para los colombianos había abierto el marcador Marcos Mejía. Los encuentros posteriores a este también fueron triunfos aztecas. Todos en abril de 1962. El saldo fue de una victoria 0-1, un empate a dos y otra victoria por la mínima para los norteamericanos. En octubre de 1968, México volvió a ganar a Colombia esta vez por 1-0. Al año siguiente, se enfrentaron en otro amistoso, en el cual terminarían llevándose la victoria los mexicanos nuevamente por 1-0. Esta se repetiría una vez más en 1969. Tuvieron que pasar 15 años para que colombianos y mexicanos se vieran las caras, esto en otro amistoso. Y como adivinarán, sí, México se llevó la victoria por 1-0. El 17 de abril de 1990, se enfrentaron en Los Ángeles, Estados Unidos. Esta vez, el tri se llevó la victoria por 2-0. Entre los años 1991 y 1995, mexicanos y colombianos se vieron las caras en cinco ocasiones. Todos fueron empates a cero, exceptuando uno. Este encuentro se dio en el marco de la Copa América de Ecuador 93. Las demás fueron amistosos. Colombia logró imponerse sobre los aztecas por primera vez en la historia, en el partido jugado por la primera fecha del Grupo C. Adolfo, el Tren Valencia y Víctor Hugo Aristizábal fueron los anotadores colombianos en esa ocasión. Luis Alves había empatado momentáneamente para el cuadro norteamericano. El 30 de noviembre de 1995, Colombia y México empataron a dos goles. En 1997 volvieron a verse las caras en una Copa América. Esta vez, la de Bolivia, los mexicanos se llevaron la victoria por 2-1, con dos tantos de Luis Hernández. Hamilton Ricard descontó para los cafeteros. Este juego fue válido por la primera fecha del Grupo C. En 1999, ambas escuadras volvieron a empatar a cero. El 31 de enero de 2001, Colombia derrotaría por 2-3 a los aztecas. El 29 de julio de 2001, se jugó quizás el encuentro más importante entre estos dos equipos, la final de la Copa América 2001, que ya vimos en un video pasado. Con un solitario gol de Iván Ramiro Córdoba, Colombia se llevaría la victoria por la mínima, haciéndose con su primer título de Copa América, único hasta la fecha. En mayo de 2002, México vencería por marcador de 2-1. El 13 de febrero de 2003, se dio una igualdad a cero goles entre ambas escuadras. El 23 de febrero de 2005, nuevamente igualarían a un gol. Para los mexicanos, anotó Francisco Fonseca. Mientras que para Colombia, lo hizo Edicsson Perea. Ese mismo 2005, volverían a verse las caras, pero esta vez en la instancia de cuartos de final de la Copa Oro de Estados Unidos. Jaime Castrillón abrió el marcador para los cafeteros al minuto 58. Aunque Gonzalo Pineda empató para los norteamericanos al minuto 64. Jairo Patiño le dio el pase a los de Reinaldo Rueda, 10 minutos después. El 28 de agosto de 2007, Colombia se llevó el triunfo por 1-0, obra de Jaime Castrillón. En el duelo en septiembre de 2009, Colombia se impuso nuevamente, por marcador de 2-1. En 2010, México ganó por 1-0, gracias al gol de Elías Hernández. El recuerdo más reciente de este enfrentamiento nos lleva al año 2012, cuando en la ciudad de Miami, los cafeteros se impusieron por 0-2 a los mexicanos, con tantos de Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. Recordemos que para el pasado 30 de mayo, se había programado un amistoso entre las dos selecciones en la ciudad de Denver, pero debido a la situación mundial, se tuvo que cancelar. ¿Quién podría ganar un próximo duelo? Pues si bien el nivel de las dos selecciones me parece similar, actualmente, y analizando sus últimos partidos internacionales, hoy por hoy me decanto por Colombia, ya que analizando sus individualidades y contando el nivel actual de sus jugadores, creo que la selección cafetera podría llevarse el triunfo en un campo neutral, aunque eso sí, por un marcador muy corto. ¿Qué te parecieron todos estos datos? ¿Cuál será la siguiente selección que deberíamos analizar? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos subiendo contenido relacionado al canal, los links están en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima.